¡Vamos a empezar a agarrar parejas jóvenes! 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 Ya sabía que la guerra no me podía fallar, que bonita canción tan sabrosa para toda la banda que está presente, es una cumbia rica de Colombia para toda la banda que están presentes bailando y gozando con nosotros en esta participación, esa noche por parte de hoy subimos la clave donde vamos a continuar, es una chelita pero chiquita porque ya casi me voy compadre, voy a San Texcoco, a seguir elaborando y disfrutando, les saludo a la banda del Peñón, la banda de los Kibukis que están presentes, un saludo a mi canal, la banda Burra el Cenizo en mi canal, el Richard Ricardo, le damos un saludo a toda la banda que está presente, elaborando y disfrutando con nosotros en esta participación esencial por parte de Sonido de la Clave, le damos un saludo a la Clave, le damos un saludo a la Clave, le damos un saludo esencial a todo el bonito público sabroso que está bailando y gozando con nosotros hoy, bailando y gozando la música de Ciudad Nesa en esta programación por parte de Sonido de la Clave, un saludo esencial a los Willy Salseros que están bailando y gozando con nosotros, le damos un saludo esencial a la banda que hoy está bailando y gozando, bailando en esta super ocasión esencial por parte de Sonido de la Clave, le damos un saludo a todos ustedes en esta super ocasión. Vamos a hacer un guaguanco sabroso de lo que nos gusta Chambiana aquí en cabina para la banda que está abriendo la rueda, para los buenos conocedores, a toda la banda que le gusta la buena música, por allá andan los líderes, le damos un saludo a los chicos con un saludo esencial, a toda la banda que está presente con nosotros en esta programación de hoy, en esta gran programación de hoy. Un saludo esencial, ya compartimos el video para mi amigo el Pulgas desde Tecama, 100% la Clave, los Willy Salseros de San Pablo Z, para Saen y Rosa y Elena, los reyes destacando que están presentes ya, bailando y gozando con sonido en la Clave, le damos un saludo esencial a la banda que está presente, donde estamos comenzando rico, vamos a hacer este guaguanco a los buenos salseros que nos acompañan. Arrollando. Pancho, para seguir bailando y gozando, vamos a empezar a hacer esa descarguita, que lo que nos gusta es chambear en cabina y lo vamos a hacer a la banda que está presente hoy, con sonido a la Clave. Ahora. La Clave. aquí sobre todo el mundo empieza a sudar eh. Vamos a empezar a mover los piesitos hoy. Arrollando余. Rumero. Romero, ¿dónde está Romero? Romero, ¿dónde está Romero? ¿Quién la compró? Mamá, yo quiero saber ¿A dónde están los romperos? Gracias, amigo, con los chicles, el índice ¿A dónde están los romperos? Romero, ¿dónde está Romero? ¿Dónde está Romero? Romero, ¿dónde está Romero? Escúchame, mamá, yo Hemos encontrado un rompero Que castiga a la blanca y la negra Hemos encontrado un rompero En el piano, Víctor Sampo, caballero Ayuda el piano, ayuda el piano Ese cachorro ha sacado yo de pie La mano del callejón, el sampo, el primo Aquí es donde van a empezar a sudar, ¿eh? ¿Dónde está Romero? Está aceptado con su chela Romero, Romero La clave, la clave Y eso nos sale de la chalea, ¿eh? Acá Son él Son él La perica Hasta se pisa la nariz, ¿no? Cuando dije la perica Se pisa mal a la cola Ahí sale, gracias Rosa Romero Mangual en el Bocó Romero Ropa los manos Ceniza Candiga Matamorra Apoyó con los sueños La clave La clave Para el pelón Quibuquese que borras El bebé de la niña de la pinta salsangosa Romero Romero ¿Dónde está Romero? Romero ¿Dónde está Romero? Oye, qué sabor Romero Yo decía que venimos crudos ayer, güey Romero Romero ¿Dónde está Romero? Oye, ¿dónde está Romero? Romero ¿Dónde está Romero? Mira, mira, mira que me cuelo Romero ¿Dónde está Romero? Oye, suena lo cuero Romero ¿Dónde está Romero? Canaria y agarra suena el cencerro Romero ¿Dónde está Romero? Oye, mira que me cuero Romero Descarga la aplicación sonideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net